Las calles a través de los años, han recibido varios nombres. Habiendo llegado hasta nuestros días muy poco de ellos. Después de la fundación de Arequipa, todas las calles recibieron el nombre genérico de Calle Real. Sin embargo, una de ellas, debido a las numerosas tiendas que tenía, fue conocida como la de Mercaderes. Ubicada esta a un costado del sector norte de la Plaza Mayor. Ha conservado su nombre hasta nuestros días, Mercaderes. Allí en 1550 tuvieron sus tiendas, Mercaderes, Boticarios, Herreros, Escribanos y hasta la Cofradía de Nuestra Señora. Hace 440 años el alquiler anual de una tienda en dicha calle fluctuaba entre los 160 y 300 pesos. Hoy el precio sigue siendo uno de los más elevados de la ciudad. Las tiendas de la calle de los Mercaderes, que en 1550 pertenecían a una docena de propietarios, fueron donadas a la Compañía de Jesús en 1577 por Diego Hernández Hidalgo, que las legó, para que esta orden se estableciese en Arequipa. En el siglo XIX, cuando cada una de las cuadras tenía un nombre distinto, la segunda cuadra de la actual calle Mercaderes era nombrada como Begonia, la tercera como Bellota y la cuarta como Moquegua. Sólo la primera era conocida como Mercaderes. A comienzos del siglo XX se ubicó en esta cuadra, en la esquina con el portal de flores, el estudio fotográfico de don Max de Vargas. Personaje importante para la fotografía mistiana, maestro de fotógrafos como, Martín Chambi y los hermanos Vargas. En el número 3, la importadora en Mel Hermanos. Y en la casa asignada con el número 9, vivió el abogado, poeta y escritor Belisario Yosa y Rivero. Bisabuelo del laureado escritor y premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Yosa. La antigua librería El Arca de Noé en el número 34. El gran hotel La Perlita en los altos de la esquina con San Francisco y donde también funcionó Corsur, Corporación Comercial del Sur. Por los años 40 se ubicó también la peluquería París, en el número 103. Además, el casino militar. Ubicado en el número 128. Asimismo esta cuadra alojó importantes y emblemáticos locales comerciales como, la Arnina Sente en el número 100, especializada en la venta de pelas, cuyos dueños fueron la familia Nicoli. Y donde desde uno de los pisos altos, un francotirador provisto de una ametralladora mantuvo a raya, durante casi dos días, a una unidad del ejército peruano, empeñado en sofocar a sangre y fuego la rebelión de junio de 50. Otras casas comerciales fueron. La Casa Sequi La Uruguaya Kilimájer Importadora de Jorge Abugatás e Hijos Bata Casa Cendra Calzado Paredes Joyería Riveros, que fuese de los padres del cantante arequipeño Elmo Riveros Importadora Aguapara Casa Albatán Casa Heresi, entre otras. La Casa Seguida la Casa